Tenemos un problema con Shane Whittington que ya no ha podido entrenar por una gastroenteritis vírica bastante potente que acusó con dolor y con fiebre. Y hoy se ha quedado en la cama y tampoco entrenará. Vamos a ver si evoluciona mejor en las próximas horas y es capaz de llegar al partido. Creo que en su casa y fuera de casa también lo hacen. Es un equipo que juega con mucha energía, muy rápido, han parado en su potencia reboteadora. Desde ahí corren mucho porque sus exteriores, sus perimetrales son gente muy habilidosa. Todos pueden prácticamente conducir el balón, lanzar de tres, no solo Scampazzo ni John Pazzo. Nos ha tocado dos rivales muy potentes y yo creo que la gran pena es que hemos sido muy competitivos en los dos partidos y no nos hemos llevado ningún premio. Yo creo que merecíamos algo más en cualquiera de los dos partidos, sobre todo en el de casa. Lo que tenemos es que seguir mejorando y yo creo que más que en defensa o en ataque, yo creo que lo que tenemos que mejorar es en la continuidad, en el ser más regulares.